La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y bueno, vamos a ver qué pasa con Julián, que está enriendando el hombre allí, acomodando, y por allá otro hombre bastante conocido en los territorios que pasa por buen labor, que hace trabajando de apadrinador, que es Orlando Geira. Sí, señor, yo siempre digo que nada pierde su interés dentro de un campo de Roma cuando el trabajo se toma con celosa lucidez. Parte del éxito es de los organizadores, y si hay apadrinadores de probada calidad, ganan en seguridad los muchachos montadores. Vamos a ver lo que sucede, y ahí se vino, ahí se vino don Julián Choviejo allá, ahí le empezó a tirar, debe andar seco Julián, debe andar seco Julián, porque le va buscando la tabla del pescuezo. ¡Eh, chele, paisano! Lindo, che, lindo, che, lindo, che, bueno, bueno, basta, dice, basta, 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 venga pa' acá, los dos he cumplido, me decía Julio Rodríguez. Bien, careco, y el aplauso, no me deje de aplaudir Julio Rodríguez en el Bairro Leto, y acá en el palo número uno, Claudio Fioramonti, señores, en la potraza y Eduardo Caparelli en el dos, en el pato y Carlos Carabajal, en el primer animal de la caballada de Tanana Ramos, el revoltoso. Bueno, si me ven en un mangrullo hablando de jineteada, es que en épocas pasadas jinetear era mi orgullo, cada cual cuida a los suyos y supo darle importancia, y ante la peor circunstancia salvé el cuerpo y el honor. Ya, ahí se viene. Bueno, Rodríguez, viejo, acá hay otro Rodríguez que se esfuerza por usted. Échele, échele, déle en cancha, déle en cancha al charabón. ¡Ay, Rodríguez, ay, Rodríguez! ¡Ay, menos mal que te soltó, Rodríguez, güey! ¡Mala! Échele, déle en cancha, déle en cancha al charabón. ¡Ay, Rodríguez, ay, Rodríguez! ¡Ay, menos mal que te soltó, Rodríguez, güey! ¡Mala pata! ¡Y se fue! ¡Ahí está! ¡Échele, grasa, Claudio, viejo! ¡Ay, ya, guarda! ¡Échele, échele! ¡Lindo, lindo, lindo, trabajoso el animal! ¡Ay, qué pelea! Le va echando el gringo, che. Bueno, basta, dice, basta con los segundos. Venga pa' acá, muy buena. Arriba con el Claudio, le aplaudimos, che, ese del pago, canejo. Yo se lo digo porque es muy besaco ese bruto, y aunque usted sea un hombre astuto aguantarle el corcoveo, le va a resultar más feo que darle un beso a Caputo. ¡Y ahí se vino! ¡Ay, se vino! ¡Échele, grasa, Eduardo, viejo! ¡Ahí está el coloradito de Necochea! Lindo, elegante en el basto el paisano, sobrándolo al pingo viejo. ¡Eso es lo bueno! Lindo, lindo, bueno, bueno, bueno. ¡Basta, basta, dice la campana! ¡Y lo saca allí el brazo fuerte de Oribe Echeverría! ¡Qué lindo paisano! Vamos a ver. Gran compañero, Carlito, gran... ¡Ah, sí me gusta, Carlito! ¡Así me gusta como en otros tiempos! ¡Vamos, Carlito! ¡Así no! ¡Ah, y se fue de pata el animal! A ver qué pasó. ¿Qué precisás, Carlito? No lo tironees, hermanito, por cualquier cosa, ¿eh? No lo vayas a tironear, que sé dónde sale. Miguel, ¿qué pasa? ¡Ahí está por salir! Se viene, se viene, se viene. Póngale atención al palo cuatro, allá, contra la alambrada de enfrente. Que se viene, que se viene, que se viene, y que se fue, y que se fue, y que se fue. ¡Ay, Miguel, que está a toro, mi potro viejo nomás! ¡Ah, échele, grasa, Miguelucho! ¡Échele, échele, abrácelo fuerte, Miguelito! ¡Eso, ahí, vuelvo, basta! ¡Basta! Mirá cómo atropella el tobiano viejo nomás. ¡Eso! Guarda dónde le metes la mano, Oliver. ¡Ah, ah, no carga la madrina, gole! ¡Tanana Ramos de Huatraché y la Pamplona para Ricardo Fioramonti en el... ...combre del gaucho necesita un pingo pa' fiarle un pucho. ¡A vos se te debe mucho y la gloria te amadrina! Yo voy a colgar en tu clina esta frase como a Oriola, a Potro, a Lanza y a Bola, se hizo la patria argentina. ¡Toma! Bueno, vamos con Fioramonti, Alberto. Alberto Fioramonti en El Infernal. Ricardo Fioramonti en La Pamplona, en el otro palo. El 3 es para el ruso Fran y el 4 para Rubén Pérez. Después de Rubén Pérez viene Aníbal Riglo, José Evera, Orlando Córdoba y Juan C. Ramos. Bueno, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene Alberto, se viene Alberto, se viene Alberto y esperamos y le larga el tropicero. A ver que eso sea. Bien cómodo está el pingo, ¿eh? ¡Qué lindo! Parecen esos mamados que caen arriba un barril, ¿viste? ¿Eh? ¡Qué lindo! Bueno. Está haciendo un poquito de fuerza en mi cómoda. ¡Ay, esos muchachos conocedores le van a desprender bien! ¡Y ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí lo tiene Alberto! ¡Ahí lo tiene Alberto! ¡Ah, pero está ginetón Alberto! ¡Ah, pero está ginetón Alberto viejo! ¡Échale grasa a la carreta! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso es lo lindo que me suele! Bueno, dice, bueno, dice, bueno, basta, basta, basta. Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo. ¡Oh, oh, oh! Le alzó tanto la pata que no lo dejó arrimar al apadrinador. ¡Che, bien, canejo! ¡Lo aplaudimos al hombre! ¡Muy bien, Alberto! De alguna manera resuelta, si la enganchás en la suelta, vas a ver que se abalanza, que quiere hablar con la panza en giro y en morisqueta, y en una de esas gambetas se hace sentir por arisca como cuando te pellizca el cierre de la bragueta. ¡Ay, madre, que abandona su hogar cobardemente dejándose con que se hagan! Julio Rodríguez recién vino una señora... El crapa gaucha... Ya oh, ya mirá que todo está en la... 1 primo. Después dicen que hay miseria, mirá que reservaucha... La pamplona, eh, palo, otro fioramonte. Y después viene la Araucana para el ruso Fran y el vallense para Rubén Pérez. Después de Rubén Pérez viene Aníbal Riglo, Juan José Vera, Orlando Córdoba y Juan C. Ramos y Walter Guevara. Así es de sencilla la cosa. Bueno, por allí está la cantina. Arrímese compañero si se le secó el garguero, lo abandonó la China. O si su suerte mezquina y eso le causa hidrofobia. Mira, si la pena que lo hago... Eso ya, conseguidor, viejo. ¿Qué voy a conseguir? Ah, no, en cuestión de mujeres guardas, ¿eh? Donde yo pongo el ojo, allá va la billetera. Bueno, y ahí se fue. Ahí se fue el otro Fioramonti. Toma, mira, toma, toma la gorda vieja. Mira la gorda, mira cómo me hace acordar mi suegra. Vale, Fioramonti, viejo, no más. Ay, que se te la dio, se te la dio, y se te la dio, y se te la dio, y la... Bueno, se te la dio. ¿Qué en este que ganara el Necochea no sé qué premio? No me acuerdo. Vamos a ver qué pasa. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Vamos, ruso viejo. Vamos. Ay, que salió loquito el muchacho. Ay, que salió loquito el muchacho de los pagos de Catrilo. Vamos, ruso viejo. Vamos, campana, 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 campana. Víjate en la campana, papá, papá, muchachos. Que sufre de los niños. ¿Cómo andas? Acá, en el de la boca, en el de la boca. ¿No fallecido usted? No, están ahí. ¡Qué gran! ¿Te acordás que después le voy a preguntar a Uribe y a Geico a ver quién les enseñó a padrinarlos, don? Que digan la verdad. ¿Quién? Soco de a todos. Soco de a todos. ¿Se me va Rubén Pérez? No, ya te estás poniendo muy cómodo, don Rajari ahí. Vamos, bajando. ¿Se fue? ¿Se fue Rubén? ¿Se fue Rubén? Ay, 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 con la cortada. Guarda, guarda con la interreda. No, 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 vaya, pa la aplauda, señorita. Bueno, bueno, agarre, 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 agarre. El valiente. Y a ese animal lo montaba un hombre que siempre habitaba una espetacular. Ahí lo prendió, ahí lo prendió, ahí lo prendió Aníbal, viejo. Vamos, Aníbal, vamos, Aníbal. Ay, se fue de costadito. Ups, ahí empezó a hacer pie. Ahí, guarda, guarda con los fotógrafos que me chocan el apadrinador. ¡Esole, esole, esole! A ver, no, bueno, dice, bueno, dice, bueno. Aníbal, rico, viejo nomás. Muy bien. Y allá en el otro palo, señores. Pero salió, ahí salió, ahí salió, ahí salió, ligerito, nenito con el apadrinito. Ahí salió, ahí salió el paisano. Vera, linda, sentado, bueno, seguro, el paisano, seguro, el paisano. Bueno, bueno, dice, bueno, 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 bien, bien, bien. Y ahí estamos, más o menos parecidito para todos. Iguales, 12 segundos. Y termina la caballada de Vega para darle espacio a los de los hermanos García y Alessandre. Con la uruguaya para Juan C. Ramos en el palo 4. Y la correntina para Walter Guevara en el... Se me va Córdoba del palo número 3. Orlando Córdoba que viene de General H. Vamos a ver qué suerte tiene este paisaje. Vamos, Orlando viejo nomás. Se me viene, se me viene y se me fue. Se me viene y se me... Ay, lo empecheró, lo empecheró, lo empecheró. Lo empecheró, le empezó a ganar el hombre, le empezó a ganar el hombre. Ay, que está jinete. Guarda, nene, guarda, nene, guarda, nene. Váyase, váyase con el aplauso. Agarre, 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 agarre. Buena, nene, buena, nene. Ay, lo empecheró, lo empecheró, lo empecheró. Lo empecheró, le empezó a ganar el hombre, le empezó a ganar el hombre. Ay, que está jinete. Guarda, nene, guarda, nene, guarda, nene. Váyase, váyase con el aplauso. agarre, 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 agarre buena nene, buena nene que se levantaba lindo, que lindo animal y una soberana paliza al purrete me dicen y allá se fue, allá se fue vamos Juan, si viejo nomás mire que lindo paisano, mire que lindo paisano, eso es lindo bueno, 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 bueno dice que bueno, dice que bueno, dice que bueno lindo animal nos han traído los tropiceros che, los felicitamos y buenos jinetes hemos traído nosotros también, eh apláudalo si le gustó, apláudalo apláudalo, apláudalo, me falta el verso del marido del cumpleaños, pero como me olvido hermano, que mala memoria que tengo, bueno se viene señores, bueno apúreme Walter ahí que lo tiene quietito el animalito ahí se viene, ahí se viene, ahí se viene ahí se viene y se va, ahí se viene y se va estamos con la caballada ay como se llaman estos animales, los penachos de García y Alessandria, ahí está ay que tiro fielo salió el pingo che salió de tiro fielo y allá se va no se la va poniendo, también no se vaya a creer eso ya se puede, sale los cinco de tierra bueno, bueno dice y allá tenemos señores también se aplaude al hombre de Carved sí señor, está muy bien porque ahora va a tener que ocupar la mano para aplaudir los 51 Va viejo, vamos, vamos que ya picó, ya picó y a las vueltas le salió, trabajoso el animal, no va a poder lucirse con sus 51 años, bueno, 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 mala pata, mala pata, mala pata, venga, 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 agarre, 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 bueno, le damos el aplauso, no ha podido lucirse como sabe, el paisano pa' festejar 51 años, padre de 25 criaturas. Y yo puente a la vieja y se me fue, se me fue Carrido, se me fue Carrido, mucho y muy junto lo fotógrafo, muchachos, agarre, 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 ag Gloria de jineteada, hombre parejo, clinero, grupero y bastero. Fabián Ayala en el tábano con la caballada de García y Alessandre en el palo número 4. Y Ángel Martín, está aquí el hombre de... Número 4 ya justo a la salida de Ayala, Fabián Ayala. Ahí va castigando, lindo, sale el hombre jineteando hacia el centro de la pista. Lindo va castigando, va espuleando, el animal se entra a dar en las riendas hasta que llega el tiempo cumplido del apadrinador. Muy bien, muy bien, por el apadrinador que lo saca de arriba. Un aplauso entonces. Bueno, que le desprendan igual. Con la muleta bajo el brazo, no había sido rengonada. Así que muchas veces dice, ¿sabes que me lo afirmó como rengo estiroteo? El rengo este echó la muleta bajo el brazo, ¿sabes cómo? El caballo se bolea. Ahí sale del palenque uno, el que de este martín... Bueno, ahí anda el fotógrafo, pegó una esquivada y lo sale jineteando. El hombre sale puleando, lindo, el animal se entra a dar en las riendas. Muy linda la jineteada del tiempo para el apadrinador. Y ha llegado ahí, salva tierra, que es el hombre que llega muy a tiempo. La fiesta y linda escorcoviada. Vamos a ver qué pasa... Ahí salió el paisano. Ahí salió, ahí salió, ahí salió. Hombre que sale a buscar el espectáculo. Ópale, ahí se le empezó a echar para atrás el ruso. Vamos ruso de alpachirri, decía, lo puso una vuelta. ¡Espeleta, que está bueno el tiempo, dice el tiempo! ¡Que está ápero para que fuera el mañana! ¡Dale, otra mano! ¡Dale, otra mano! ¡Dale, otra mano! ¡Esta linda, hermana! ¡Esta linda! ¡Esta linda! Bueno, se me viene Lucho. ¡Meta, Lucho, Meta, Lucho! ¡Meta, Lucho, que se atarda! Eso, el hombre va fumando un cigarrillo. A Omar Tirolo lo reclaman en el palco de transmisión. Bueno, se viene Lucho. Se viene Lucho Buquebis, señores. Vamos a ver qué suerte tiene. Vamos a ver qué suerte tiene Lucho. Vamos Lucho, vamos Lucho viejo. ¡Upa, Lucho, como en sus tiempos! ¡Vamos Lucho! ¡Ah, sí me gusta Lucho! No, así no. Así no. Mala pata, Lucho. Mala pata. ¡Upa, Lucho, como en sus tiempos! ¡Vamos Lucho! ¡Ah, sí me gusta Lucho! No, así no. Así no. Mala pata, Lucho. Mala pata. Se le vino la sangre a la cabeza. quedó colorado como bragueta ladrillero otro de mi ruso a ver qué pasa ruso que no puede hacer bien qué páginas de los rusos échele hay de cerquita hay de cerquita hay de cerquita guarda que los pica bueno bueno basta 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 bien allá va corriendo hasta guaminí una vieja dice me pisa me pisa otra vez agarró un viejo que no es ligerita y rápida como tiene que ser y ahí se vino ahí se vino bueno vamos a ver máximo bien vamos a ver máximo viejo mirás tomás tomás para tu caldo aquí eso 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 vamos máximo que ya está con él al mínimo máximo mental en máximo buena 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 basta saque tire venga lleve bien canejo ahí está échele 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 grasa la carreta mira el malefina flaquito y todo si lo engordo vamos malefina viejo nomás bueno 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 campana campana venga para acá ya chiquitito invierno y después el apacho para mario palacio mi ayudante del campo de doma se viene el paisano de pigüe vamos a ver qué pasa con este muchachito de pigüe y hay una conmemoración del aniversario de su fundación de enderson señores y enderson se viste de gala después roberto le va a dar más detalle y bueno 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 a ver qué sucede vamos a bajar parece que lo golpeó el animal al paisano bueno ha golpeado en la cara como para decirle a la señora ahora que no anduviste peleando justo en la caja está bien herlín quiere dejarlo para el último quiere dejar el animal se viene la monta de jerry se viene la monta del muchacho que le pegó el cabezazo del animal ahí está entero como hombre jinete campero y argentino vamos herlín viejo que me juego la plata a sus manos y mario palacio espera mario palacio espera ya espera en el palo 4 vamos herlín vamos herlín linda linda herlín viejo linda no más bueno bueno agarre agarre que ya está el tiempo cumplido pajarito bueno bien mucha vamos trayendo los animalitos que están faltando y después la monta si lo deja descansar un poquito al animal mientras se está preparando carlos rey del chazo animal del palo número uno se me viene el mario palacio vamos palacio viejo nomás vamos a ver mario viejo allá lo tengo al mario palacio señores y en este que en este de los pagos de ribera ya se le apiló red el también ya se le apiló red el también se me está demorando un cachitito la traída de los animales pero después ahí se me va ahí se me va el mal vamos mario con fe y a la panza señorita sí señor y ya no se presta para la salida del animal y el capataz de campo observando todo eso demora la suelta y el capataz inicial palenque tiene una gana inicial la flauta que tiene ganas bueno el ruso gonzález ahí se fue mario allá se fue allá se fue vamos a ver qué pasa a ver qué pasa a ver qué pasa carlos viejo vamos carlos viejo me dice si no cobro hoy ay hermano qué mala pata hoy me decía si no cobro hoy que está mi hermano jurado cuando voy a cobrar hermano no se me va el ruso gonzález reconocido jinete de los pagos de general hacha veterano amplia trayectoria sobre su espalda señores vamos ruso viejo como en sus mejores tiempo le va tirando la pata dándole aire a los talones y señor vamos le responde lindo el animal por derechito bueno se me fue juan se me fue juan mirá mirá cómo le salió el animal a juan mirá como se refaló se fue de pata el animal mala pata juan no te pudimos lucir no te pudimos ver lucir te aplaudimos lo mismo bueno se me fue juan se me fue juan mirá mirá cómo le salió el animal a juan mirá como ay se refaló se fue de pata el animal mala pata juan no te pudimos lucir no pucho vamos pucho y kinder ahí se me va el pucho ahí se me va el pucho señor vamos pucho viejo nomás mira el ruso negro el único ruso negro de alpachiri vamos ruso vamos ruso viejo nomás ahí empezó a echar las el pucho es el pucho viejo eso bueno 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 basta dice basta 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 atrás que le venga para acá hay se lesaron son las de sida en puertas sida en puertas hombre con hombre sida y ahí vino alberto y ahí vino alberto ágalel lugar alberto que el golpe de la nuca ché quédate un ratito querido quédate un ratito y quédate un ratito y te golpeaste fuerte a ver che eso es que así he venido en esta forma resuelta en mi poncho traigo envuelta a todas mis huellas y en mis décimas remadas un canto bien campechano y un fuerte apretón de mano para toda mi paisanada traigo trovas a montones que encontré por los caminos de cantores peregrinos que andaban por los fogones hombres sabios con razones justificando su acento miren paisanos no miento lo que les voy a contar gente que sabe cantar y lo hace con fundamento anduve en muchos lugares cabresteando de la huella soñando con las estrellas y durmiendo con los mares enredado en mil cantares recibí más de un halago y sabiendo lo que hago sigo firme con mis trinos buscando que algún camino me lleve de nuevo al pago señores vengo llegando otra vez pisando fuerte y ustedes me han dado la suerte de que yo siga cantando es por eso al ir trenzando esta décima sentida en mi pecho no hay cabida para sentir tanta emoción les dejo mi corazón que es lo mejor de mi vida muchas gracias bueno muy bien hermano no hay contrario bueno señores los señores de curao han determinado el siguiente veredicto entrarán a la final alberto garrido de carrué de carrué listo guevara de carrué y fabiana de general hasta estos son los muchachos que entran al danza muy bien a las 5 en punto eh no se me olvide ah 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 el resto que gan continues que en esta y en todos los grandes tiene que salir en primer lugar con el jinete listo guevara representativo de carrué En el segundo lugar, Fabián Ayala, jinete de General Hacha, se le va a sentar al Miguelito de los hermanos Castro. Y en tercer lugar, señores, Alberto Garrido, como si parece que los de Carrué le hubieran querido echar al medio al jinete de General Hacha, en el palo tres monta el hombre de Carrué, Alberto Garrido. El uno, un carruense, el dos, un achense y el tres, otro carruense. Así van las cosas, los animales, ya les dije, en el sorsal el Miguelito y la papa negra. Así que, y entre, ponga atención, ponga atención. Este lo vamos a tener acá. ¡Vamos, mamá! A ver lo que pasa. Cuidate de la arrancada, cuidate de la balanza y cuidate porque de mando el pingo no tiene nada. Cuidate de la enterrada y la fuerza de las cinco, recuerda que se va a esos catorce. ¡Se fue Julio! ¡Se fue Julio! ¡Ahí tenemos el animal! ¡Ahí tenemos el animal! ¡Este, este, este, viejo! ¡Opa! ¡Ah, ah, ah! ¡Este que va para atrás! ¡Este fue, este vino! ¡Qué pena! ¡Qué pena, qué pena se tocó el alambre lo que iba a hacer eso, señor! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos, Javier, que esta va a ser buena! ¡Ay, qué puede ser, qué puede ser, qué puede ser! ¡Ay, qué pena! ¡Mirá, mirá! ¡Ay, qué bueno! ¡Qué lágrima, nunca se cayó ese animal! ¡Mirá, mirá! ¡Qué lágrima, qué pena! ¡Esto doy fe! ¡Jamás se cayó ese animal de lo que lo ha visto! ¡Si no le metes cuidado! ¡Lo mismo que si un mamado se pone a bailar la paga! ¡Que el pingo es malo sin cuento! ¡Ninguno lo está dudando! ¡Y antes pasó corcoviando, solo han quedado los lamentos! ¡Lleva abajo más de un ciento y a no encontrar quien le aguante! ¡Resulta tu contrincante más malo que Juan Moreira! ¡Esto es lo lindo, señor! ¡Y usted es un hombre campero que va a mostrar su virtud! ¡Y no es como Racing Club que va perdiendo 5 a 0! ¡Ah, mirá con fatalidad, querida! ¡Ya me miraron! ¡Ya, una me cuñó también! ¡No, de juzgada, no! ¡Es de juzgada! ¡Date calentero, hermano! ¡Uy, qué gente que linda, chico! ¡No! ¡Creo que va ganando 3 a 0, ¿no? ¡Ven, a veces, vete! ¡Ahí está esta cantena! ¡Ven, a veces, vete! ¡Póndale, firme, la firme! ¡Y ahí está Garrido! ¡Ya levantó! ¡Ya levantó el revente, el capataz de campo! ¡Y es engañoso y muy toro! ¡Yo lo viste, lo confieso! ¡Igual que el tapado con queso que lo engaña a Dinobolo! ¡Vamos, Garrido! ¡Y eso nomás! ¡Ya ahí estuvo! ¡Ahí estuvo Garrido! ¡Ven, a menos tenemos! ¡Ya no tenemos Garrido! ¡Ya no tenemos Garrido! ¡Aaah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ven, a menos! ¡Ven, a menos, no! ¡Buena, buena, buena, linda! ¡Buenos, señores! Y hemos visto un trabajo muy bueno tuyo, Lito. Quiero que nos saludés. Bueno, los saludo a Canal 2 de Guadalén, ¿no? Sí, Canal 2. Muchas gracias por me haces este reportaje. Estoy muy contento. Anduve bien, se me cayó el caballo, pero anduve bien. La primera que me hacía de la rueda. Ah, fue linda, ¿no? Fue bueno, el caballo venía en Vito, me dijeron, y entonces lo saqué seguramente. Yo creí que no iba a entrar, pero me dieron la final. Sí, seguro que te lo han dado, porque dale un saludo a la gente de Guadalén. Bueno, le di un saludo a la gente de Guadalén y a la de Carué también. Y a mi abuela también, que está en Guadalén. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, le pido el saludo para Guadalén. Bueno, muy contento por haber ganado hoy. Y un saludo grande para toda esa gente gaucha de Guadalén. Para el Canal 2. Para el Canal 2. Muy linda la gineciada, ¿no? Estuvo muy difícil. No, no, estaba fácil porque habían caído los otros dos, y yo con andar ya tenía para... la cobraba seguro. Bueno, muchísimas gracias en nombre del Canal 2. Un saludo para la gente de Guadalén. Bueno, nuevamente entonces para toda la gente de allá de Paisano Soma y otros amigos más de allá. Sí, bueno. De aquella zona. Muchísimas gracias. No, no, ¿y por qué? Muy bien, Paisano. De esta hermosa gineciada, queremos la palabra del señor Ayala. Bueno. Para Guadalén. Muy conforme porque... Soy nuevo en esto, hace poco que empecé, ¿no? Una de las primeras veces que entro a una final, y bueno, muy contento, muy linda la fiesta. Muy bien, este... Se volvió feo, ¿no? Se cayó, sí. No, un animal que no se cae nunca, quizás por el piso, está un poco bravo ahora. Por eso se puede ver caído. Bueno, un saludo para los paisanos de Guadalén. Bueno, un saludo para todos los paisanos de Guadalén. Suerte. Gracias. Gracias. Andarse a la galopando como a quien se va perdiendo. Voy a orar mi caballito querido. Esta te pido nomás. A mí me charonlo perro pero no viene de alcanzar. A mí me charonlo perro pero no viene de alcanzar. No viene de alcanzar. No viene de alcanzar. No hay de alcanzar. No viene de alcanzar. No viene de alcanzar. Un caballo que no ganó, pava derecho al pisadero. Estrella que no hace noche, se alumbra con el lucero. ¡Gracias!